voy a hacer lo del coco bidon coco el coco bidon esto que es? lo tiro al agua y se rellena o que? no, no lo tiras como tal ah vale, osea lo rellena? si, pero eso es agua sucia y tampoco puedes limpiarlo no puedes escaccionarlo, tienes que pillar agua limpia pues entonces lo ponemos, no se puede lo que se hace es, cuando hay agua limpia rellena osea es una cantimplora lo que te haces aqui toma agua niñata aguita ponla en un cuenco de a ver a ver puedo? puedo hacer el tremendo robo aqui no yo si puedo oye que me ha dado como un sueño raro como que me voy a dormir eh un ratete me ha asustado me ha asustado por un momento me he muerto por que? no es que mi personaje ha dicho me muero me z z z z z z ponla en un cuenco de coco cerca lo que puedes hacer es si lo que puedes hacer es dejar que se quite lo malo del fuego y con la cantidad para recogerlo y ya esta en un cuenco vacio tambien claro porque osea yo tecnicamente puedo hacer esto esperate si 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 puedes coger el agua de ahi si si yo lo pillo de aqui si si me la bebo pero si si yo relleno esto de puta mierda se me va aqui y entonces vengo aqui y hago coño ah pues tambien mil veces mas rapido aparte pues ya tenemos agua osea pero escuchame ostia a ver si la carne se ha secado ya porque estoy muy eh eh voy a coger una carne de alquiler voy a cocinar cocina pues ya esta un escuchame que se quede todo el rato un mierda seca de estas aqui a ver como si se quedan los dos si si es para el agua eh joder macho que no lo consigo pero si ya te he puesto el palo ya pero ahora son las cuerdas ahora me he quemado me he quemado pues buena suerte con la quemadura ya esta no no tengo ninguna quemadura porque tengo una armadura pues menos mal pues si que suerte vale a ver entonces coño que tenemos un son nueve cuerdas son nueve cuerdas son nueve cuerdas por cada ah por cierto sabeis una cosa graciosa que las plataformas permiten guardar una partida no se como pero ah si si con ramas largas yo te pongo los francos amigos me quita el vuelto a caer ah vale ah no he visto una cuerda ahi puta madre le esta dando un toque que lo flipas esta malo estres si posttraumatico el tucanae es mio eh es un pez el de capybara es mio vale que que necesito de todo ahora mismo literal si ahora me iré a cazar yo tambien si tenes cuerdas eh en la zona de en la zona de cuerdas quedan cuerdas pocas pero hay al fondo las he cazado de ahi ah pues pues todavía queda una vamos a realizar mas cuerdas que otra cosa si si yo estoy yendo todo el rato por cuerda oye con la fibra no se puede hacer cuerda eehh pues seguramente si solo que la fibra sirve para otras cosas y prefiero ir pillando yo cuerda sabe no ya ya pero es que como se puede combinar la fibra digo yo que se a ver si puede combinar con algo yo que se seguramente que fibra con fibra o fibra y agua hace no hace nada la fibra y fibra no es mas facil si si uno farmea uno craftea y otro consigue comida ya ya estoy farmeando madera pero no hemos venido aqui a hacer nada facil me agobia que no sea de dia tecnicamente es de dia no si porque son las son las 5 de la tarde no es de dia como que no? no porque me ha puesto una alarma he tirado la hacha no esta pa mi porque me pita el reloj cállate el mio me pita en plan oye que te mueres eh y yo bueno si yo estoy bien y no te mueras pero me pita y yo cállate si yo estoy estoy bien claro eh eso dice eso dice todo el mundo que cuando estiman lo pita jopita yo estoy agarrando un monton de cosas del suelo en cualquier momento va a aparecer una rana venenosa y va a decir hello mother fucker sabes? yo lo desconocía porque es que este tipo de flor no nos deja comerla tío ni hacer nada porque hay algunas que solamente son de mezcla rollo alquimia como se hace rollo alquimia? solo con lo que hicimos la otra vez scan? what the fuck? este alien es con m si te refieres a un scam de un scammer hijo ve así una estafa básicamente un estafador en este caso oh my god I'm so hungry como se consiguen ramas grandes? partiendo troncos o cortandolas por ahi partiendo un tronco un tronco la haces con un hacha PLACA! y te salen ramas largas y te salen dos ramas largas y un tablon para fuego que tablon para fuego tenemos por un tubo ahora mismo? si pero como tambien sirve para el cofre vale otra ya no quiero esta rama para drogarme no la quiero ya gracias ya no me drogo lo he dejado al menos por ahora de momento lo he dejado luego no se que pasara luego cuando nos enteremos de la paranoia en la que nos ha metido nuestra mujer ya si eso nos drogaremos exacto pero esta vez con dos inletales exacto todas iguales bueno a lo mejor la rama sirve para hacer narcotico tambien ehh cuerdas lo mas probable es que sirva para eso ya no queda cuerdas en el soporte para cuerdas no te preocupes lo supuse yo ando cogiendo yo ando cogiendo tambien a ver entendedme tengo que hacer el camino si 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 para eso te digo que no te preocupes no te preocupes solo te voy a matar pero nada mas que para algo cuando duermas te voy a cuchillar pero de pana no le no veo los troncos la te oye no no si no veo porque esta noche que pasa ah no 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 el oye es porque me he quedado bloqueado con una piedra ah vale que pasa ya que le pasa a este muchacho pues eso que me he quedado bloqueado con una piedra ah bueno 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 escucho ehh va a empezar a llover eh oh a ver no 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 me hagas ilusiones no hagas ilusiones anda te escucha tormenta yo creo que quieres que le haga ponme como esto ya pero no funciona asi tristemente el molde tio me esta poniendo muy mala hostia eh porque quiero juntarlo pero no se quiere juntar la rata esta donde es loca porque puedo hacer moldes de de flechas oye eso es el oito te has puesto mas cuerdas si claro ah vale es que voy a decir jode pues menos mal que no quedaban cuerdas están si si es que me he rayado me he rayado porque justamente cuando yo me he ido había dejado 11 cuerdas y he vuelto y habian 11 cuerdas y me quedo asi en plan a ver a ver a ver vamos a ver ya no te de acuerdo acabamos de meter rata de mierda no te preocupes que las cuerdas aparecen literalmente cada menos de 24 horas del juego lo acabo de comprobar podemos dormir no te mato todo esta noche si te esperas a que recolecte todas las cuerdas para para que nada más despertar podamos recolectar mas cuerdas si 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 claro a ver cabrón para fuego se puede juntar con algo mas que no se vale ya le encontré vale aquí es donde recolecta este hombre ya pero aqui hay eh porque nada comírate oi vi vale cetas desconocidas que brillan en la oscuridad que podría salir mas pues son la polla las verdes o las azules? cuales? eh las verdes y las azules tambien no? las azules no las... las azules que brillan las azules que brillan? las azules que brillan? si si las has probado asi? lo dijiste en serio pues tambien son la polla esa misma si te dan 2 de carbohidratos y 10 de energía las azules necesito comer hay algun pezo o algo ahi? mira a ver hay carne especando bueno hay un... si pero la carne todavia lo queda vamos a hacer... el ahumador el ahumador a ver si tarda menos a lo mejor es lo que tiene vale pero habría que ponerlo aqui yo creo no? eh... a ver pro a ver donde esta esta en el ahumador el ahumador esta... en comida intuye ahumador ostia es verdad claro pero de bambu o? si... no se puede hacer de otra solo se puede hacer de bambu ostia esa es buena espero que no llueva como llueva como llueva el secadero se moja ostia es que me lo acaban de decir por el chat es verdad eh... pst... pstame ostia ya no lluevas como llueva como llueva ahora ahora que basicamente hemos solucionado el tema del agua y lo que tenemos es problemas de comida los... claro... pero... pero... a que no le podemos poner techito bueno si que podemos tener... escúchame vamos a ponerle techito espérate se puede ponerle techito? claro espérate mira esto va cobrando forma esto de aquí está jose bueno podemos dormir ya espérate que voy a intentar hacer esto lo menos peor posible para que ninguno de los dos me mate dime que tengo sanguijuela o que coño tengo yo que coño tengo? esto ah una sanguijuela de donde he cogido la sanguijuela si no estaba en el agua mejor no preguntes lo que yo me pregunto es... ojala poder comermelas es que coño tengo si tengo la armadura espérate vale ocultar armadura a ver que nada eh... me va a dormir un rato? hijas de putas sanguijuelas que se cuelgan hasta por las andoras me cago en vuestra puta Eloy ven a dormir anda voy yo no puedo dormir mucho eh que... estoy... estoy en las últimas aviso voy voy hoja de palmera que tengo 200 solo solo 200 guardadas... guardadas de forma limpia tengo 60 ya descansen lo suficiente voy eh... osea no... no quiero pasar el tiempo rápido porque como llueva y... y... se moje la carne la hemos liado así que estoy poniéndole techito al secadero ¿vale? vale 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 de paneo todo que... que creo que esto se... se va a agradecer eh... si básicamente lo que parece es que se esta riendo eh... es un sapo viste a mi... damos 13 ramas de bambú que pericia vale... 4 ramas largas aquí tiene que coge troncos no... no tenemos ni uno hay un tronco hay un tronco hay un tronco hay un tronco ¿dónde hay un tronco? eh... el soporte para troncos jajaja si yo en algún momento eh... me veis un poco eifiqui es que estoy contestando a rol escrito ¿vale? no... no te preocupes que aparte de ordenar el este también hago el rol ¿en donde quieres? la de izquierda ¿no? eh... si que es que me había olvidado que había dejado a mi personaje medio muerto y... y claro me están curando y es como ah mierda espera jajaja que te había dejado medio muerto se me había olvidado pero... si yo cojo esto para reconectar si me saldrá si vale si ¿que pasa? es un elfo muy peculiar le salen flores del pelo ah... bueno mientras no salgan del culo a mi no estaba bien el plátano da semillas Lucy Lucy tenía semillas el primer día pero bueno pero la... la cosa es ¿como? hay zona de plantación no... no pero digo ¿como? ¿dónde tiene el plátano semillas tío? eh... eh... los plátanos que están naturales son más semillas que plátanos es más los plátanos salvajes ni siquiera son casi carne es más semilla para que así pueda prevalecer lo que pasa que los humanos fuimos cogiendo poco a poco los que más carne tenían para así poder plantarlos y comer de ellos vale comprendo me he pasado la verdad es que no no te preocupes creo que para el si le acabo de petar a nos se ha roto mucha información de golpe a menos dime para prepararme que solo le pedí la hora joder perdón no te pedí la hora no pasa nada no pasa nada tu qué cerebro no computa tanto hombre cuatro cosas de estos de respirar rápido me ha dado un chungo jajajajaj dios toco 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 eh... ahora esto qué le puedo poner un... techito Un techino Creo que tenemos una rama cerquita No sé si es venerosa, pero cuidado Cualquier techo vale O sea, le puedo poner un... Sí Nito, ¿te descuerdas más aquí en lo del humador? ¿Aquí no quedan? Hay un montón, cabrón Ah, tampoco yo a mirar, vale O sea... A ver, por favor, si me dejas... Gracias Y esto es hoja de banano Aquí hay banano A ver, también te dice que utiliza bastante Faltan dos De banano Si te pones a buscar Por ahí hay un montón ¿Ves? Sabía yo que dejar aquí tirado Todas estas hojas Iba a servir para algo Y todavía tiene más aquí atrás Sí, sí Sí, sí Es que llegó un momento En el que llegaste y dije Ya está Vale, ya está el humador Necesito carne Vale, vamos a coger Una carne Una carne La que menos es este Que está todo así De igual Vale, el humador Intuido que habrá que poner Lo más probable es que Que si lo necesite Pero exactamente por eso Primero he puesto Un techito En el que más carne tenía Que era por el momento Eso que más me preocupaba Oye, cuando tengáis algo de carne O comida hecha Avisadme El secador El secador El secador está a punto De hacerse las carnes O sea Está a punto de dar a luz Digo, de hacer carne O sea, bueno A ver, quien dice a punto Dice a la mañana siguiente ¿Vale? Pero Sí, va Va más rápido que Es que editamos un fuego aquí abajo Entonces no sé Claro O sea A ver, sigue cierto Que en ese aspecto El secador es mejor Porque el secador Tú pones ahí la carne Y ha tomado por culo Y ya está Porque justamente Hemos puesto el secador Para no depender del fuego Y tener que defender del fuego Con el ahumador Hemos retrocedido Un poquito nomás Joder, no me acostumbro ¿Dónde está la hoguera? Aquí Vale Tengo ocho ramas ¿Tengo ramas encima? Nunca dije nada Pero me dolía Sí Vale, voy a hacer el coído ¿Vale? Tengo una cantidad Ingente de hambre Me acaba de pasar un sapo Me he cagado encima Ya somos dos Vale Prender Vale Bueno, ahí está A ver qué tal La piraña me está mirando Mazo mal Me imagino la piraña Tipo Tío Esto se supone Que es que yo os como No que hacéis cosas Para que no os coma En plan Oye Pero que me voy a morrer De hambre Este paso O sea Pensar un poco En la fauna local Me lo imagino Tipo Nosotros Que estamos igual ¿No? En plan Oye Quiero decir Que yo Que yo Que yo Sentiendo Pero pensarlo así Vosotros Vosotros Hacéis respawn Nosotros No Vale A ver No sé si ya sabíais Pero la madera Que está tirada en el suelo La que no tienen setas Que nunca salen Se puede romper Sí No lo sabía yo Ahora sí Ah Caníbal Caníbal Voy a comer Voy a comer Otro menos Le hemos hecho bucaque entre los dos Con flechas Hijos de puto Mira que los he hecho Le hemos Le hemos Oh Que rico Coco Le hemos bucaqueado entre flechas Bueno pues ya está Yo que les hice Yo no hice nada Y pillé Vosotros 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 No Nos atacan No soy Que yo Coco ¿Qué? Sigo teniendo armadura No la verdad Escúchame La verdad Es que ha sido el ataque Ha sido más grito Que otra cosa Porque en verdad No nos han hecho Una puta mierda Que a lo mejor Ha sido más el susto Sí O sea Que a lo mejor Simplemente Querían saludar En plan Ey vecinos ¿Qué tal? Hacía mucho Que no estábamos Con nada Que pareciese humano Sí cuando Si cuando ha venido Cuando me has dicho Lo de caníbal Me ha pegado un puño Una ostión En el de gracia ¿Qué tienes hambre? No pasa nada Yo tengo aquí Carne humana Ey me ha desaparecido Lo humano Claro Ahora lo tengo En mi inventario Ah vale Yo también A ver Yo creo que A ver La carne humana Sí aprendimos que no 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 A ver Es nutritiva As fuck Sí Pero A ver De repente Ves tan animales Que no están ahí Y que te matan Esto entonces No A ver Como que no Lo que no sé Si se podría hacer Compost Estaría bien La verdad Creo que sí Sería bien Poder hacer Compost Lo más probable Es que se pueda ¿Sabes lo que Deberíamos hacer? El cuelo Eh Deberíamos hacer Ya el puto huerto Sí Eh El plantación grande ¿No? Eh Sí Sería lo suyo Porque Me va a quitar De la orilla Que capaz Que me hago Que Vale La pongo detrás De Del secador Vale Vale Yo me voy a dormir Un rato Vale Venga gente Que solamente Son las 6 de la mañana Eh He terminado De dormir un rato Porque Bueno Pues eso ¿Sabes? La vida es una Y esto es carnaval No me voy a morir Porque estoy pendiente Todo el rato De la vida Y Y sé que tenemos Que estar pendiente De 3 No No de 1 Pero Si solamente Podemos estar pendientes Ahora mismo De 1 Pues estamos pendientes De 1 Hijo de puta De los caminos Qué susto Me he pegado Rama Tenía una cantidad De 1 rama Increíble Suficiente ¿Para qué más? Estía nada de vida Bueno Necesito grasas La grasa es como se conseguía Eh De 1000 formas En verdad El propio coco El juego te da grasa Te he dejado 3 cuerdas Por si Por si tal Mi vida va bajando Qué rico Yo estoy moribundo Pero Pero de vez en cuando Me meto una seta Y entonces Como que se resetea ¿Sabes? Ah bueno Cómete esto Ah mira ya está Ya he comido 2 nueces Que tenía Que me había olvidado Que tenía 2 nueces Y ya es por ahí De pario Si 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 Por eso te digo Que te comes Cualquier gilipollez Que te suba Cualquiera Un poquito Y ya no te mueres De hambre No quiero tener Una comida Venenosa La verdad No Es que es más podrida No No me apetece De la mazica Sapo de caña Sapo de caña Es venenoso Si no te aparece Veneno Carne de sapo De caña No es venenoso Pues entonces No es venenoso Pues la pongo aquí Voy a tirar Voy a destruir La pila de carne humana Vaya a ser Que de repente Ponga carne humana aquí De repente Me siento un poco loco Ojo Y ese caníbal Un poquetito loco ¿Sabes? O sea Empezamos aquí A cantar ¿Sabes? Y ya está Mientras Mientras vemos caníbales No podría llover ¿Verdad? Haces un hoguero Por favor Necesito calentar agua Urgentemente Voy Yo voy llenando el agua Se que las setas son buenas Pero al final No acabaríamos un poco loco De comer tantas setas Es una hoguera pequeña Lo que estabais poniendo Todo el rato ¿No? Si Vale Rama pequeña Que tantos Ramas Pequeñas Necesitamos Seis ramas Pequeñas Y llevo dos troncos También para hacer ramas O sea Hago meto Opa Hay un poco de carbohidrato Carbohydrate A ver La cosa es que por aquí Yo he tirado antes un Este te da rama Larga Te recuerda que las ramas grandes Se pueden convertir en rama Si Si Pero es que Tampoco Tenemos Un sustento amplio De rama O sea Con lo Con lo cual Voy a coger lo de banana Voy a recolectarlo Bueno Solo necesitamos ramas Las pongo aquí E intuyo que necesitaríamos Hola Falta una rama Ya está Vale Resilicante 0% Hidratación 0% Cuadrado Q Mantener Arado Lo del arado No lo toquéis Vale O sea No lo deis arar Porque quitáis el Necesitamos agua Y fertilizante Fertilizante Teníamos un Un poco de mierda Por ahí Con saco